Las herramientas tecnológicas si las vemos fríamente como herramientas son solo eso depende de quien las utiliza a tal punto que puedo decir que las herramientas son medios para desarrollar objetivos El seminario que hoy día me ha tocado exponer es un seminario muy importante porque ha permitido que los participantes conozcan y tengan un panorama claro de las herramientas que actualmente se están utilizando en la gestión empresarial Hemos desarrollado varios ámbitos que les han permitido primero conocer cuáles son las herramientas web 2.0 que se están abordando en distintas empresas Dentro de la dimensión de las TIC y el marketing y la comunicación tenemos algunas herramientas que de por sí se caracterizan más que otras algunas más que otras pero antes vamos a tener algunas consideraciones respecto al marketing digital y entre ellas veremos que el marketing digital se ha posicionado como el nuevo rumbo para el desarrollo de las estrategias empresariales en el contexto de la globalización articulado a los avances del mercado las comunicaciones y la tecnología también han conocido qué herramientas se pueden utilizar para el tema de capacitación por parte de las áreas de recursos humanos como son las plataformas virtuales también han visto herramientas en el tema de la gestión financiera y han visto otras herramientas que actualmente se están utilizando para la formación y sobre todo para mejorar los procesos dentro de una empresa y finalmente en la quinta dimensión las TIC también tienen su participación en la producción y gestión integral la gestión de stock, la gestión de compras las órdenes de producción fíjense que en estos procesos que se dan naturalmente que toda empresa utiliza aplicaciones en algunos casos disponen aplicaciones específicas todo profesional tiene hoy en día la oportunidad de poder ampliar sus conocimientos en diferentes aspectos las herramientas les permite a ellos ser más productivos y sobre todo estar al día con las tecnologías para que puedan mejorar los procesos de una empresa efectos de la crisis